Bueno rápidamente cómo mover una hoja de Excel de un archivo al otro, aquí tengo este archivo llamado mis finanzas y aquí tengo este otro archivo ingresos, aquí en mis finanzas tengo estas hojas llamadas alimentación, deudas, préstamos, pero en este otro archivo distinto tengo mis ingresos y lo quiero mandar al otro archivo, la forma más fácil de hacerlo es poner este arriba y poner este otro archivo abajo y es mover una hoja, en este caso esta hoja llamada mis ingresos y mandarla hacia abajo, si es la única hoja este archivo se va a cerrar, para que no se nos cierre creamos aquí otra hoja, nos ponemos aquí sobre mis ingresos y la arrastramos hasta abajo y la ponemos donde queramos, la soltamos y aquí ya quedó mis ingresos, aquí en la parte de arriba pueden ver que desapareció y quedó esa hoja 2 vacía que teníamos ahí creada, así que al mover una hoja de un archivo al otro básicamente la estamos eliminando del otro archivo para que lo tengan en cuenta y listo, aquí quedó en este archivo la hoja que yo quería, suscríbete, coméntalo y compártelo y muchas gracias